Guillermo Ortelli, contame cómo ha sido esta serie de las TC Pickup para vos, buen día. ¿Qué tal? Buen día. Fue buena, fue linda, fue entretenida, mantuvimos el ritmo con los de adelante, que eso es importante. Si bien Gastón a partir de la segunda vuelta iba muy lento, pero fue bueno. Fue bueno, me parece que ahora pensando en la final y sumar buenos puntos. Fue una serie entretenida, fuiste testigo de la maniobra de Andy cuando no le salió al chino la superación al Rayo. Contame cómo la viste vos de arriba. Me pareció que Gastón no mantuvo su línea y lo llevó a Diego muy afuera. Y eso hizo que los dos pierdan velocidad y que no estén en la trayectoria donde debería que ir. Y obviamente Andy aprovechó, yo no alcancé a llegar porque estaba obviamente un poco más atrás. Pero bueno, pensar en la carrera. Ahora se trabaja en el ritmo de la camioneta, una final más extensa. También mirando hacia el cielo, a ver qué es lo que puede llegar a pasar, si se larga a llover o no. Bueno, sí, está percibiendo un aire un poquito más fresco. Así que bueno, pero contra el clima sabemos que no podemos hacer nada. Así que momentos antes de la carrera veremos cómo está. Guille, te saco de lo que es el fin de semana de TC Pickup y te llevo al de Buenos Aires. La recuperación de un escenario de los tradicionales. Con la vuelta de Agustino, que también es un condimento importante. Bueno, creo que está muy bueno volver al autódromo de Buenos Aires, con todo lo que eso significa. Creo que vamos a ver un autódromo lleno. Y después con el condimento especial del retorno de Agustín, con todo lo que él significa para nuestro automovilismo. ¿Vas a estar en Buenos Aires? No, lamentablemente no puedo estar. Así que esperemos poder acompañar después las que sigan. ¿Cómo ves el año que viene haciendo Agustín en la IndyCar? Es increíble, es increíble. Ojalá él esté disfrutando como lo disfrutamos nosotros acá. Y ha hecho un excelente año en todos los sentidos. Por donde lo mire, es excelente. Como que le da otro panorama, ¿no? Para los jóvenes, los que están en estos momentos quizá integrando la escalera de la CTC. Un nuevo panorama también, afocar a los Estados Unidos. Sí, obviamente que alguien de toda nuestra generación joven que se está iniciando es un espejo y que es una ilusión más. Pero bueno, ahora puntualmente hay que disfrutar de lo que está pasando. ¿Cómo ves el automovilismo argentino? Bien, lo veo bien. Categorías como las que están bajo la fiscalización de la CTC las veo sumamente pobladas. Con mucho deseo de correr en cada una de las categorías y eso es muy bueno. Y después, bueno, sabemos que tenemos un automovilismo muy fuerte. El TN está muy fuerte. Las otras categorías han perdido un poco de cantidad de autos, digamos. Tienen un parque automotor un poco pequeño. Pero bueno, la verdad que ver que en el turismo de carretera haya 50 y pico de autos, en las camionetas casi 30, la verdad que lo veo bien, lo veo muy bien en ese parque. Lo mejor, Guille, la seguimos. Chao, gracias.